Bajo estrictas medidas de seguridad fue trasladado desde la cárcel La Picota de Bogotá hasta la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valludupar el confeso violador y asesino de Juliana Zambonín, Rafael Uribe Noguera. La noticia se dio a conocer este domingo teniendo en cuenta que a la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valludupar arriban criminales con delitos atroces, como el cometido contra Juliana Zambonín, del cual es responsable Rafael Uribe Noguera. Según el INPEC, Rafael Uribe Noguera fue trasladado a la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valludupar debido al monto de la pena y además por la gravedad del delito, como por ejemplo los que también purgan Luis Alfredo Garavito, Javier Velasco, asesino de Rosalvira Celis, Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los cañaduzales y además Orlando Pelayo, quien asesinó a varios niños, entre ellos su hijo de 11 meses. El confeso asesino llegó a la capital del Cesar este domingo procedente de la cárcel La Picota. En donde tuvo algunos altercados como el ocurrido el pasado 3 de enero, luego de que otros internos intentaran lincharlo mientras se encontraba en la enfermería del penal. Rafael Uribe Noguera había asesinado a la pequeña Juliana Zambonín el pasado 4 de diciembre de 2016 en Bogotá y luego de confesar el crimen, fue sentenciado a 58 años de cárcel por los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal violento, tortura y secuestro. Rafael Uribe Noguera